Hola gente de Youtube. Hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión les traigo un versus donde enfrentaré a Ruby Rose contra Black Panther. Bueno las versiones que usaré de ambos personajes serán. La versión de Ruby Rose que usaré será de los primeros 6 volúmenes de Ruby. Y la versión de Black Panther que usaré será del universo cinematográfico de Marvel. Bueno sin más relleno comencemos. Ruby Rose desde que era pequeña siempre quiso ser una cazadora para ayudar a las personas y matar monstruos. Luego de algunos sucesos Ruby logra ingresar a la academia Bacon para aprender a ser una cazadora y ella con su equipo vivirían varias aventuras. Fuerza. Su fuerza es sobrehumana. Puede cortar grims con resistencia de humano máximo como los Dark Wolf. Puede cortar árboles con su guaraña. Puede mandar a volar personas de un golpe. Resistencia. Su resistencia es estructural. Ruby tiene su aura con la que puede resistir disparos y golpes de seres con fuerza sobrehumana o estructural, ya sean grims o otros cazadores. Velocidad. En velocidad de reacción. Es sónica. Puede exuquivar balas y golpes que van a una gran velocidad. En velocidad de combate. Es sónica. Puede atacar tan rápido que sus oponentes no alcanza. En velocidad de reaccionar a tiempo en algunas ocasiones. En velocidad de desplazamiento. Es supersónica. Con su semblanza puede alcanzar una gran velocidad siendo capaz de llegar a lugares que están un poquito lejos en pocos segundos. Inteligencia. Su inteligencia es sobrehumana. Pudo crear su propia arma ella sola sin nada de ayuda de nadie. Equipamiento. En su equipamiento tiene una guadaña llamada Crescent Rose que también es una francotiradora. También tiene el polvo elemental que la ayuda a disparar balas de distintos elementos, como, fuego, hielo, y rayo. Poderes o hacks. Ruby tiene el aura que es una especie de campo de fuerza creado a partir de su propia alma, sin embargo aún puede sentir el dolor. También tiene su sembranza que como deje anteriormente con la que puede alcanzar velocidad supersónica en desplazamiento. Debilidades. La única debilidad que le encuentro es que es muy confiada. Como la historia de Black Panther es demasiado larga como varios otros personajes del UCM, solo diré un resumen de quién es él. Black Panther cuyo nombre real es T'Challa, es rey de una nación de África llamada Wakanda, donde está uno de los metales más resistentes del planeta Tierra. El Vibranium. Antes de hablar de sus habilidades les informaré que tiene grandes habilidades sin el traje, gracias a una flor de Wakanda que le ayuda a aumentar y mejorar sus habilidades. Y también quiero que me digan en los comentarios qué tan resistente es el Vibranium en los cómics de la Tierra 616 y las películas del UCM, de Marvel. Bueno ahora hablemos de lo que puede hacer Black Panther. Fuerza. Su fuerza es sobrehumana. Puede derrotar a soldados armados con solo unos golpes. Le pudo arrancar el brazo de Vibranium a Glow con facilidad, para finalmente someterlo. Resistencia. Su resistencia es sobrehumana sin su traje, pero sería de nivel edificio o un poquito más con su traje. Puede resistir un disparo del brazo de Vibranium de Glow, quien anteriormente pudo destrozar dos autos de Vibranium de un solo disparo. Puede resistir flechas explosivas en toda la cara sin mutarse. Puede resistir graves alturas y seguir con vida. Pudo resistir un golpe de Thanos, quien ya había obtenido cinco gemas del infinito, y que anteriormente derrotó con solo una gema a Hulk, quien este último demostró bajarse naves Chikauris de un simple pumbetazo. Velocidad. En velocidad de reacción. Es sónica. Puede reaccionar a algunos disparos del camión de Glow. Puede reaccionar a algunas flechas de Hawkeye, quien tiene buena puntería. En velocidad de combate. Es de un humano máximo. Es capaz de derrotar rápidamente a varios soldados en poco tiempo, sin que estos reaccionen a tiempo. En velocidad de desplazamiento. Es de un humano máximo. Puede correr rápido. Inteligencia. Su inteligencia es muy alta. No por nada es el rey de una gran nación de tecnología super avanzada como lo es Wakanda. Por sí solo fue capaz de crear su primer traje, el cual fue el que se le vio en Civil War. Puede crear planes y estrategias con extrema facilidad. Sabe varios tipos de estilos de combate. Y ha demostrado ser demasiado sigiloso a la hora de atacar a sus oponentes por sorpresa. Equipamiento. En su equipamiento tiene su traje de Libranium, que lo protege de todo daño físico. Además que todo el daño físico que su traje recibe lo absorbe y expulsa con la suficiente fuerza, como para poder destrozar a autos normales sin problemas, y poder tumbar a personajes más grandes y fuertes que él, como Kullo Obsidian. Y esa energía también puede mandar a volar a varios guerreros entrenados algo lejos de él. El traje también lleva garras de Libranium que pueden cortar el metal normal con mucha facilidad. Debilidades. No posee debilidades. Bueno ya hablamos de ambos personajes. Pero como no se me ocurre una supuesta batalla, diré el resultado, ¿cuál es? Empate. Si como escucharon es empate. Esto porque, si bien Ruby supera por mucho a Black Panther, en velocidad de combate y desplazamiento, donde Black Panther solo esquivaría algunos ataques pero no todos, por lo que si trata de atacar a Ruby, ella esquivaría la mayoría de sus ataques, incluso puede que todos, pero la energía del traje Black Panther si lograría darle, y aunque que Ruby pueda resistirlo, ella tampoco podría dañar con nada al traje de Libranium de Black Panther. Bueno hasta aquí lo dejamos. En los comentarios me dicen quién ganaría entre estos dos y por qué. Suscríbanse si no lo están. Adiós, chao, y hasta la próxima.